Señor consejero, equipo de Gobierno de la Consejería de Agricultura y Agua, buenos días. Estamos ante unos presupuestos para el ejercicio 2014 que ponen de manifiesto el agotamiento, el cansancio, la agonía de un Gobierno regional que está carente de ideas, de iniciativas y que en la actualidad no está, según nuestro criterio, autorizado, sí lo está por los últimos resultados electorales, pero no por los resultados de su gestión, no está autorizado por los resultados de su gestión a seguir gestionando los destinos de nuestra comunidad autónoma. Y esta consejería tampoco la vemos. Un presupuesto con 13 millones menos que el año anterior, el 7,4% de reducción. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ya contábamos con unos presupuestos para el año 2013 muy reducidos, excesivamente bajos. La Consejería de Agricultura no tiene ninguna línea en materia de política agraria o ganadera o de la pesca propia. Lo único que hace es gestionar los fondos que llegan de la Comunidad Económica Europea y los que cada vez en menor cuantía llegan del Gobierno regional. Pero no digamos nada en la política en materia de agua. Hemos pasado del agua para todos al escándalo con la planta desalinizadora de escombreras. De hacer trasvases para traer agua de donde sobra a donde falta, a subir las existencias en la cabecera del tajo y, además, decirnos que esto es bueno. Es decir, que si hasta ahora por ley por debajo de 240 estaba prohibido, a partir de ahora serán 400 hectómetros los que tendrá que haber en la cabecera del tajo para que legalmente podamos traernos agua. Y nos dicen que esto es bueno, que es positivo. Bien, pues nosotros, los socialistas, entendemos que se ha bajado mucho el pistón desde el Partido Popular de cuando se defendían unas cosas en otra época a los resultados actuales. Es verdaderamente escalofriante, es vergonzoso tener que desayunarnos con estos titulares de prensa. Florentino Pérez exige 600 millones de euros a la comunidad autónoma. Yo le preguntaría, señor consejero, ¿cómo se ha podido gestionar tan mal esta situación? Si hace un año y medio, según los medios de comunicación que se puso la demanda, ¿cómo es posible que no haya habido tiempo de poder entenderse? Y sale usted ahora diciendo, nos vamos a entender pronto. ¿No es pronto un año y medio desde que se puso la demanda? Es decir, no había tiempo para haber llegado a un acuerdo. Tenemos que dar el espectáculo. Yo, señor consejero, tengo que decirle que por el agotamiento, el cansancio, la cantidad de tiempo que llevan ustedes ya en el Gobierno, el mejor favor que le podía usted hacer a los agricultores y ganaderos de esta región era, como dijo en una ocasión, si el Partido Popular no hace trasvases para resolver el déficit hídrico, me iré. Bien, pues, señor consejero, creo que si aquello que está claro, no vemos esos trasvases por ninguna parte, le añadimos la situación actual, la mala gestión que ustedes desde la Consejería de Agricultura han llevado con esta inversión, con la planta desalinizadora de Escombrera. Me gustaría que usted nos explicara aquí hoy por qué nos cuesta más de tres euros el metro cúbico, por qué esa empresa pública le vende el agua a otra empresa pública a más de diez euros el metro cúbico para, finalmente, terminar esa mercancía, en este caso el agua, en manos de las empresas que distribuyen agua potable a los ayuntamientos a poco más de medio euro. Esa maraña, ese enredo, esa oscuridad que hay en torno a la planta desaladora de Escombreras. Una inversión de poco más de cien millones de euros que ahora nos desayunamos con grandes titulares diciendo que probablemente los murcianos tengamos que pagar hasta la cifra de seiscientos millones. No tienen ustedes dinero para apoyar la agricultura, la ganadería, pero sí para invertir grandes sumas en cosas que dudamos de que fueran necesarias. Mientras ustedes criticaban las plantas de la señora Narbona, el despilfarro, esa exageración de gasto, con dinero comunitario y de los presupuestos del Estado, hacían una para los murcianos, para ayudar a sus amiguetes del ladrillo, para resolver urbanizaciones donde la Confederación Geográfica del Segura, en aquella época gobernada por el Partido Socialista, les ponía dificultades. Por ahí existe un convenio, está contemplado en alguna auditoría, donde dice que tenían ya un acuerdo con Polari World para abastecer a varios campos de golf. Bueno, sus amigos se fueron de viaje, pero la desaladora se ha quedado ahí. Ustedes se irán, porque estoy convencido de que, señor Cerdá, usted se va detrás del señor Barcarce, pero nos van a dejar una herencia difícil de poder resolver. Tanto que hablan ustedes de la herencia de Zapatero, pero ¿se han parado a pensar la herencia que nos van a dejar ustedes a los murcianos? ¿Se han parado ustedes a pensar que no llevan política agraria y ganadera alguna, que no utilizan prácticamente fondos propios, que los murcianos pagamos nuestros impuestos y que los destinan ustedes a cosas como mínimo extrañas? Y a mí me gustaría que usted nos explicara, además, cómo es posible que una inversión de poco más de 100 millones de euros se convierta en 600. no soy economista, pero he gestionado, como usted bien sabe, empresas importantes de economía social y no me cuadran los números. Si la comunidad autónoma hubiese conseguido un crédito en aquella época, usted, si quiere, me podrá decir, yo ya he sacado la cuenta, qué cantidad es la que se hubiese pagado en el plazo de 25 años. No, ni mucho menos, el trato, el convenio existente, ni que duda cabe lo que finalmente quede de esta operación. Vamos a pasar al presupuesto. La Dirección General de Industria, en su capítulo 7, instalaciones de jóvenes agricultores, que usted hablaba esta mañana, bueno, pues tengo que reconocer que en el ejercicio 2013 se le dio un impulso a la instalación de jóvenes agricultores, pero lo han fastidiado ustedes, yo lo comprendo, no tienen dinero, tienen que destinarlo a otros menesteres, como los que he comentado anteriormente, pero 2.800.000 euros es una pequeña cifra, teniendo en cuenta que son muchos los jóvenes que han regresado a la explotación de sus padres por la situación económica en la que nos encontramos y que en la agricultura, en la ganadería, pues encuentran un refugio para su futuro, pero tienen la dificultad de que son pocas las ocasiones que pueden solicitar la incorporación, las ayudas y esperábamos que este año hicieran ustedes una apuesta un poquitín más decidida. El programa 712-E, capítulo 4, proyecto 10.803, subvenciones para la contratación de pólizas de seguros agrarios, algo más de 3,2 millones de euros. Señor consejero, yo me gustaría que usted nos informara por qué no han sido pagados, al menos la información que yo tengo hasta finales de septiembre y así lo contempla, por qué no han sido pagados los 2.200.000 euros que se contemplaban o se contemplan en los presupuestos 2013 a agroseguros. Tienen ustedes, al menos hasta esa fecha, la misma deuda que existía en el año anterior, solo que, digo, el mismo principal, solo que ya le debemos a agroseguros más de un millón de euros de intereses. La deuda con agroseguros al 30 de septiembre se aproximaba a los 10 millones de euros. Ustedes son un gobierno moroso, no pagan, no cumplen sus compromisos, están perdiendo toda la credibilidad, pero ya no solo ante los agricultores y los ganaderos. Sí, yo sé que usted me dirá probablemente que las elecciones los resultados. Bien, había unos programas electorales que por todos es conocido que no se está cumpliendo ni una coma. Por eso yo le decía que no están ustedes acreditados según los resultados de su gestión para seguir gobernando. Los agricultores están en la calle, usted los pudo ver hace pocos días en las calles de Murcia. No solamente no les están ustedes apoyando económicamente, es que tampoco les están apoyando ante Enesa y ante agroseguros. Es que tiene una serie de reivindicaciones históricas se cortaron las negociaciones después de año y medio sin que agroseguros, sin que Enesa les hiciera caso absolutamente en ninguna de sus peticiones. Y ustedes saben que algunas no son económicas, es simplemente variar ciertas normas para que agroseguros no pierda tanto dinero. Recuerdo que en una de sus comparecencias, señor consejero, y consta en el diario de sesiones, usted me decía que los agricultores son igual que un mal conductor, que si tiene muchas averías, la compañía de seguros dice que ya no le asegura al año siguiente y que se pase a otra. Me decía usted que los agricultores ganaban mucho dinero y que ahora había que atender otras prioridades más sociales. Bien, yo no sé si ganan o no mucho dinero, lo que sí estoy seguro es que es el único sector que en este momento demuestra tener fortaleza, músculo ante esta situación y que se merece, en mi opinión, algo más de respaldo desde el Gobierno regional, desde la Consejería de Agricultura. En promoción y mejora de la industria y comercialización, efectivamente, este es un apartado de los que medio se escapa, pero con una reducción de casi dos millones de euros. El programa 712-I, Sanidad Vegetal y Plantas de Vivero, bueno, pues tengo que decir, señor consejero, que cómo piensa usted que vamos a luchar con estas cantidades tan pequeñas, es decir, en tres años, en tres años han bajado ustedes de dos millones y medio a doscientos cincuenta y nueve mil euros. Yo no sé qué clase de sanidad vegetal se puede hacer. seguramente tendremos que pescar los bichos con algún tirachinas o no sé cómo, porque la verdad es que no hay programas de lucha, programas de apoyo a la sanidad vegetal. En las ayudas a los frutos secos, señor consejero, acuérdese usted que tenía la Consejería de Agricultura un trato, un compromiso, una promesa con los productores. Con un gobierno socialista decían ustedes que entonces, como había mucho dinero del ladrillo, estaban ustedes flamencos, bien posicionados. Lo que ponga el gobierno de la nación socialista lo pondremos desde la comunidad de Murcia. Cada euro que pongan de los presupuestos nacionales pondremos otro de la región de Murcia. Poco le duró a usted ese compromiso, su palabra, su promesa. Por eso, los agricultores y los ganaderos ahora se le van a la puerta de la consejería porque ya no se fían de su palabra, ya no confían en sus promesas. Y eliminó en su totalidad la ayuda. Pero este año tenemos un problema añadido. El gobierno de España también ha hecho una reducción de dos millones y medio a un millón trescientos mil. Ha reducido en un millón doscientos casi a la mitad. Por lo tanto, los productores de frutos secos también salen mal parados. Y mire usted, señor consejero, muchos agricultores y ganaderos se preguntan ¿para qué queremos la consejería de Agricultura? Si lo único que hace es gestionar lo que nos llega de la paz, de la política agraria común. Por cierto, ahí tengo que felicitarlo cuando usted, no fiándose de la economía de su gobierno, dijo sácamelo usted fuera, que vaya directo a las cuentas de los productores porque no me fío de que les paguemos. Y efectivamente, ahí tengo que felicitarle hizo usted una buena gestión no fiándose de la seguridad de pago del gobierno regional. Ahora sí llega, llega directo y ustedes lo único que hacen es supervisar, vigilar, gestionar, como una asesoría. Bien, pues para hacer una gestión de ese tipo, para gestionar los dineros que vienen de fuera y tener esas grandes cantidades de gasto corriente, debería usted plantearse qué se puede hacer. Pero desde luego, como mínimo, encoger la consejería porque si analizamos las partidas presupuestarias de cada dirección general de dinero propio y quitamos el gasto corriente, señor consejero, muy poquito es lo que llega. Solo lo que legalmente tienen obligación de cofinanciar para no perder la cantidad mayor comunitaria. Las agrupaciones de defensa sanitaria, tanto que usted ha peleado en otra época y tengo que decir que desde el gobierno socialista regional anterior y los años siguientes, tengo que reconocer que en Murcia hemos hecho una buena sanidad ganadera, pero ahora lo van a tirar ustedes todo por tierra. Con 250.000 euros pretende usted ayudar a todas las agrupaciones de defensa sanitaria de la región y con cantidades como 16.000 euros para erradicación de la brucelosis. Pero, ¿qué vamos a erradicar en toda la región con 16.000 euros? Señor consejero, estas son cantidades de miseria, de absoluta miseria. tenemos un presupuesto que lo único que hace es manifestar el agotamiento, el cansancio que tiene tanto esta consejería, sus gobernantes como el gobierno regional. No da ninguna esperanza a los agricultores, a los ganaderos, lo único que mantiene es el programa de pesca, porque tiene que mantenerlo, porque va cofinanciado, pero lo demás de fondos propios prácticamente nada. Y yo quiero recordarle algunas declaraciones de las que tanto usted como el presidente de la comunidad autónoma hacían, nos remontamos y me refiero a la planta desalinizadora de escombreras. Revisando, me encuentro con la sorpresa de que en la campaña electoral, próximo a la campaña electoral del año 2007, ustedes hacían unas afirmaciones que desde luego son de juzgado de guardia. Decían ustedes vamos a poner a los 19 ayuntamientos que han firmado convenio el agua más barata que la cobra la mancomunidad de canales del Teivilla. Les recuerdo que en aquella época la confederación, la mancomunidad de canales del Teivilla estaba gobernada por los socialistas. Por eso hicieron ustedes su mini confederación, el ente público del agua. ¿Por qué? Pues porque decían de esta forma seremos autónomos y cuando nos venga un amigo de estos nuestros a poner en marcha alguna urbanización y algún campo de gol, si la confederación dice que no nos da el agua, pues tenemos la nuestra propia y la vamos a poder hacer. a 36,37 céntimos de euro el metro cúbico, mientras la mancomunidad de canales del Teivilla la cobraba más cara. La desaladora de escombrera abastecerá de agua al paretón a finales del año 2008. Esto era en abril del año en abril del año 2007. La desaladora de escombreras compite con el Teivilla abaratando los precios. La cobraremos entre 0,36 y 0,37. Claro, si no pensaban ustedes pagar, pero es que ni tan siquiera hay dinero para pagarle a Tedagua, la empresa que ustedes contratan, para que haga las operaciones y el mantenimiento que está saliendo el metro cúbico, como usted bien sabe, señor consejero, a más de tres euros. ¿Cómo es posible que hicieran estos cálculos? ¿Con esto se amortizaba la planta? ¿Se pagaban esos plazos que ustedes pusieron en el convenio con Florentino Pérez? ¿Se pagaban los gastos de mantenimiento? Pues, señor consejero, dudo.